Resumen, repaso de este módulo. Modificaciones en el motor sobrealimentado por turbocompresos. Se han de reforzar o modificar estos elementos y circuitos. Cilindros. Pistones. Bielas. Ciguañal. Culata. Válvulas. Circuito de lubricación. Circuito de refrigeración. En motores muy prestacionales se puede potenciar la refrigeración de turbocompresor por agua, utilizando el circuito de refrigeración del motor como complemento adicional. Ciguañal. 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 No. Ciguañal. Pagena. Ciguañal. Gracias.